vale entonces iniciamos ya los tres segundos reglamentarios tenemos y arrancamos entonces ya con un pequeño porcentaje de daño por parte de terry pero pacman en este momento watchperry no se quiere quedar atrás excelente decisión lo que acaba de hacer con el graph también quiso pegar a un fsmatch no lo va a conectar neutral b de power geyser ahí que va a tratar perdón power wave mejor dicho con 55-36% mixampo prueba esta bueno esta leo fuera del stage 61% bastante extraño debido a que watchperry estuvo dominando todo en los primeros 10 segundos a puro fondo y bueno tenemos porcentaje un poquito a favor de guaganda tenemos a watchperry stage la ventaja de posición es para guaganda así mismo tenemos entonces ahí el racing tackle que lo va a dejar en 130 todavía no mata galaga que no va a conectar ahí como esperaba watchperry esperando pegar ahí el power dunk y excelente decisión no confiaba en el vine proceso de go ya 116% va a empezar a buscar un poquito más ahí los especiales lo que tiene terry en estos momentos tenemos el comba factor del go tenemos muchos movimientos dos movimientos perdón eh... extras power geyser que fue hacia el otro lado fue un miss input que quedó bañita nuevamente se vio ahí como guaganda meneó la cabeza en señal de negación un poco complicado con el tema del miss input vamos de nuevo tenemos a master wolf excelente decisión de cubrirse ahí también mantiene el 139% no se niega ahí a a estar contra las cuerdas watchperry que tampoco va a castigar eso no tenía mucha opción la manzanita que va a seguir diciéndole come sano el liderante que se queda ahí varado y volvemos a nuestro game entonces, ¿qué tiene más que suficiente para poder empujar el liderante a tu favor? llamativo, llamativo que sea un BFT suficiente 147 va a quedar afuera, queda por arriba, vamos con la stage nuevamente plataformas que son vendidas por este momento un poquito con la situación de jubileo cuando Pacman están desventajas esto que se puede significar un juego que dice en cualquier momento el juego dice que tiene un tipo enorme hacia arriba y puede significar una stock en el porcentaje muy bastante agarró la campana, cuidado con lo que está buscando el Wakanda uy, se complica ahora el Wakanda que está afuera racing tackle nuevamente le puede castigar, dash attack que no va a ser la mejor opción a decir verdad vamos power dunk, 173, trampolín que le ayuda, trampolín que cancela trata de buscar el downer, no lo consigue, tenemos la multi-hit ahí, el combo jab-jab-power dunk 173 por ciento, 68, trata de buscar downer, 1-2, consigue el racing tackle, 92% y no es suficiente para matar todavía bueno, esa ya fue... se la comió de un salto, no la tenía porque fue no... muy buena decisión ahí para atrás 43% 128, busca nuevamente racing tackle que debería matar en este porcentaje ya a Pacman puede ser una muy buena opción a decir verdad, pero no lo está dejando ahí acomodarse tanto el juego Wakanda ¡Uy! la intención de los 3 quieren romperla con inputs ojo, porque llegamos al 100% de Terry, esto puede ser muy bueno o muy malo downer que no va a agregar mucho daño, la campanita al flank que va a conectar buen biker lo deja fuera del stage, puede salir a buscarlo la naranja que no se vea la suya, el liderante que va a quedar ahí clavadísimo no va a salir disparado hacia abajo recubri perfecto, el intento de Busterwood para la naranja ¡Uy! creo que fue mal de ahí posiblemente no quiero pensar que fue el agua ahí que influyó la verdad 132, 20% sigo buscando arriba, dash attack ¡yeah! perfecto, pero bueno, esos pontos ese dash attack es muy difícil de castigar exacto, exacto ¿qué dice? para no hay gente que no sabe, porque el flan, sabía que era un flan el flan, la campana, el tilín ¿qué más le pueden decir a eso? son muchos la verdad, mucho depende de la zona entonces, luce round 6, ya tenemos listo jajaja 1 a 0 para Wakanda, muchísimas gracias si hay drift con la producción lo veo bastante incómodo a Wakshperry la verdad a decirlo me llamó la atención de que le costara tanto completar a la primera Stuxorio, a la segunda bueno, como es Pac-Man, llega a porcentajes álticos bastante rápido pero a la hora de sacar el toque un poquito difícil el feel power de Pac-Man es bastante bajo como que se le complica bastante también el tema de los proyectiles que trata de usarlos no le salen nunca los proyectiles ahí pero bueno, ya está según la game Town and City esto puede ser muy favorable pero porque andale me sorprende que esto sea tonte el film de Wakshperry la verdad es que sí Wakshperry también lleva bastante recorrido con Town and City le ha acomodado bastante con el tema de que es un tanto más difícil morir un poco más de espacio para los proyectiles molestar con sus películas y ojo ese IP que atraviesa todo de nuevo castigando el Dach Attack perfecto y luego a que no va a salir lo manda para adelante 66-71% tenemos ahí Power Down y ser Dach Attack consecutivo creo que Wakshperry está un poquito acostumbrado que Dach Attack no se lo castigan puede ser algo así puede ser algo el spot dodge de Wakhand es perfecto para lidiar con ellos pero... voy a hacer como que fue el agua ahora el que lo lanzó ahí para el stage 92-118 uy el DI, por dios el DI 92-136 Racing Tackle que no va a ser castigado tenemos los 3 ciclos por parte de Backman también tenemos situación de Wakshperry que se podría complicar fuertemente a y supongo que eso fue un premativo porque permaneció en la orilla claro ahí está la llave si no tenemos Downer la llave no termina de matar ojo con eso pero ahí está suficiente Manzanita para abajo Manzanita para abajo 171% el Down Throw Manzanita nuevamente come sano le vuelve a decir le trata de conectar al Downer ahí pero muy dado con ese Autoturn que tienen los Chotos ahí en este caso el Hidrante que le conecta arriba 61% y empieza a complicar su Wakshperry yo cuánto fue mira esos Spots terminó con la Source con el Power Master no terminó completando la Stock y para que hablo Backer de Backman terminó por matar al Terry 31 31 61 Down Throw nuevamente no va a ser situación de Tech la cereza edición no le toma come sano directamente tirándole la frutería completa tenemos la navecita el Galaga al Space Invader pero Dash Attack directo muy suerte ahora ha sido suerte ahora ha sido calculado ahí con la mente fría de Wakanda ojalá esperemos que sí y falta poquito de daño solamente para que el Hidrante salga exacto disparado mantiene mantiene 70 Racing Tackle y no va a terminar de matar le faltó un par de porcentajes ahí un poquito de cálculo cuidado que lo quiso dejar afuera pero la plataforma enemiga más que amiga no le quiso buscar el Racing Tackle doble Crack Shoot y triple Crack Shoot y tenemos la Spike Integiable y se termina muriendo también no pensé que iba a salir Spike ahí la verdad o sea casi Spike última Stock volvemos a Neutral Game tenemos los proyectiles tenemos a Wakanda 6% tenemos a Watchperry con 3-17 sigue sumando el daño y empieza a complicarse la cosa porque en este momento bienvenido al baile que Watchperry ya se está adaptando porcentaje favorable para Watchperry eso puede haber significado en el top fueron dos golpes consecutivos mmmm a quien se lo ocurre no cayendo en el stage por fortuna de Wakanda Buckethead no puede ser un opto y le dieron a ver un opto y le dieron a ver No, no.